Panorama La Rioja En Chepes se realizó la apertura del primer encuentro latinoamericano de mujeres rurales. La jornada estuvo encabezada por el gobernador Beder Herrera y el vicegobernador Sergio Casas. Tenemos que tener este compromiso, que tenemos que renovar este compromiso de fe, de amor, de esperanza para seguir trabajando por estas mujeres que dan su vida. Es reivindicativo de la mujer rural, se trata de la dignidad, este es el principio de los derechos de la mujer rural que ha hecho la patria prácticamente y la ha llevado. En tanto el ministro Claudio Saúl y la diputada Teresita Madera destacaron la convocatoria y los temas tratados en el encuentro realizado en la ciudad deportiva de Chepes. Creemos que estos son los ámbitos para la discusión de aquellas políticas y demandas que nos plantea la gente que son legítimos derechos que a ellos le corresponden. Lo que nosotros queremos y lo que uno siempre pretende es que la mujer tenga un protagonismo real, concreto y estos son los espacios que nosotros ponemos en valor y que sirven y que nutren para que también nuestra rioja sea una rioja más inclusiva. Más de 500 mujeres de diferentes departamentos riojanos, de Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, Corriente, La Pampa, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay participaron de este evento. Para llegar a esto se hicieron 8 encuentros anteriores de las mujeres de aquí y eso les dio la fuerza para animarse a convocar un encuentro nacional y latinoamericano. El trabajo que uno hizo durante años fue de inclusión, de solidaridad, de abrazarlas permanentemente y este es el resultado. La experiencia que a nosotros desde la faz de funcionarios nos debe quedar para poder seguir trabajando con mucho compromiso para seguir desarrollando todas estas zonas rurales de nuestra provincia y del país. Panorama La Rioja